Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Son pocos pero son, abren sarcas oscuras y en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte, serán, tal vez, los pobros de barbaros a ti, o los heraldos negros que los manda a la muerte. Son las salidas hondas de los gritos del alma, de algunas de adorables que el destino blasfema. Estos golpes sangrientos son las criticaciones de algún parque en la puerta del horno se nos quema. Son las caídas hondas de los gritos del alma, de algunas de adorables que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las criticaciones de algún parque en la puerta del horno se nos quema. Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos. Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido. Se envasa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes y un dulce.